Gracias, Presidente Ollanta Humana Tassu. Señores Ministros de Estado, señores Presidentes de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, Martín Pérez Monteverde, señor Presidente del Movimiento de Empresas de Francia, MEDEF, señor Pierre Gattaz, señor Director Ejecutivo de Proinversión, estimados empresarios franceses y peruanos, señoras y señores. Gracias, Presidente. Para mí es muy grato participar el día de hoy en este Foro Económico Franco-Peruano que constituye una muestra concreta del interés del sector privado de ambos países para incrementar sus relaciones comerciales y de inversión. Nuestros países están históricamente unidos por una sólida relación de amistad, entendimiento y cooperación, evidente en los frecuentes encuentros que se han llevado a cabo en los últimos años entre las autoridades de alto nivel. Entre estos deseo destacar la visita oficial que realicé a Francia en noviembre del 2012, al igual que la entrevista que sostuve con el Presidente Hollande el 1 de julio del 2014, en el marco del sexto Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe para la OCDE. Del mismo modo, no puedo dejar de referirme al extraordinario trabajo conjunto emprendido durante la presidencia del Perú en el proceso de la COP-20, cuyas negociaciones llegaron a un buen porto en París hace pocos meses en la COP-21, demostrándose tanto el compromiso compartido por el Perú y Francia con la lucha contra el cambio climático, como la capacidad de actuar juntos para enfrentar los desafíos de este siglo. De este modo, señoras y señores, en estos últimos años hemos alcanzado un alto nivel de diálogo político, lo que ha permitido diversificar la agenda bilateral. Hoy por hoy, constatamos con gran satisfacción que nuestras relaciones incluyen temas muy diversos, todos los cuales son fundamentales para la lucha por alcanzar un desarrollo justo, inclusivo y sostenible, como es el caso de la educación y la salud, la gobernabilidad, la ciencia y la tecnología, entre otros muchos. Estamos de este modo transitando por el camino que nos impone la realidad global, a la cual respondemos de manera consistente con las importantes coincidencias que tenemos en el plano de los valores republicanos y los principios de la democracia, el Estado de Derecho y la defensa y promoción de los derechos humanos, lo mismo que es una visión compartida hacia adelante. A ello debemos sumar, señor Presidente, un sentimiento mutuo de respeto y admiración que no podemos dejar de lado. La brillante historia de Francia y los extraordinarios aportes que ha hecho a favor de la humanidad causan en los peruanos la misma fascinación que la exquisita diversidad cultural y natural que nuestro país genera entre los franceses que nos visitan cada día más. Pero yo creo que tenemos que trabajar juntos, ahora que estamos acá, empresarios peruanos y franceses, trabajar juntos para poder encontrar oportunidades de desarrollo. Hoy día el Perú y Francia tienen una asociación privilegiada. Pocos países en América Latina cuentan con este tipo de asociación. El Perú ha hecho su trabajo. El Perú ha hecho una tarea en los últimos 15 años de buscar un consenso en la política macroeconómica, trabajar una política que genera predictibilidad, que genera confianza y que nos pone hoy día entre los países que modelan lo que es el buen manejo de una economía. Francia, por su parte, es un aliado estratégico para el Perú. Y en esta asociación privilegiada tenemos que ponernos metas. Metas que nos permitan duplicar el comercio bilateral en el mediano plazo. Metas que nos permitan acoger más turistas franceses y con la exención del visado de corta duración, llevar más turistas peruanos a conocer Francia. Necesitamos trabajar imaginativamente cómo podemos entendernos y ir juntos, por ejemplo, en el área del deporte. Más aún cuando el Perú tiene el compromiso de los Juegos Panamericanos para el año 2019. Lo que involucrará un desarrollo de infraestructura capaz de albergar a los cientos o miles de visitantes que vendrán para estas fechas al Perú. Tenemos problemas, sí, pero tenemos que resolverlos. Tenemos hoy día un panorama económico, financiero mundial de desaceleración económica. Sabemos que hoy día hay problemas y riesgos geopolíticos en las zonas del norte de África, el Medio Oriente, y tenemos el reto de seguir trabajando aún con precios de commodities que no son los precios tradicionales. Sin embargo, el Perú sigue avanzando. Tenemos un presupuesto para este año expansivo en aproximadamente un 6%. Hace poco hemos inaugurado, hemos puesto en operación la inversión minera más grande del mundo en Apurigmat, las Bambas, con más de 10 mil millones de dólares. Y vamos a seguir avanzando con los proyectos que el Estado ha venido promoviendo en estos años que vienen. Empezando por este centro de convenciones que vamos a concesionarlo dentro de poco y esperemos que hayan empresas francesas que se presenten también. Entonces, hay un nicho de oportunidades para trabajar juntos y de la mano. Es por esto que es importante, François, es importante tu presencia aquí junto con este ramillete de empresarios. Porque creo que hay oportunidades en América Latina y sobre todo en el Perú. Si bien es cierto que América Latina está pasando por un periodo duro, eso no quiere decir que sea de larga duración. Pasará. Pero quedarán los proyectos y quedarán las obras en ejecución y se harán. Porque necesitamos trabajar de la mano. Es por esto que es en ese sentido que hoy día animo a los dos jefes de Estado a darles este mensaje de optimismo, de trabajo a los empresarios de la MEDEF y de la CONFIEP. Que tenemos que seguir trabajando juntos. Y el gobierno traerá su parte. Trabajaremos poniendo las reglas claras, siendo transparentes en nuestro actuar y garantizando el mismo tratamiento al capital extranjero como al capital nacional, a la inversión extranjera como a la inversión extranjera. Esta vez abrimos las puertas del Perú y de todas las oportunidades que el Perú brinda a las inversiones extranjeras y en este caso a Francia. Culturalmente tenemos lazos fuertes que nos unen. Y ahora nos ponemos el reto de avanzar en una política de hermanamiento de dos pueblos que quieren mirar con futuro, con optimismo, el mismo camino. Creo, François, que como decimos nosotros, solo se puede avanzar rápido, pero juntos avanzaremos más lejos. Muchas gracias.